Número 183, solista, adulto, danzas árabes Xavi, Safia School, profesora Sofía Díaz, Victoria Díaz de Córdoba. Número 183, solista, adulto, danzas árabes Xavi, Safia School, profesora Sofía Díaz de Córdoba. Número 183, solista, adulto, danzas árabes Xavi, Safia Díaz de Córdoba. Número 183, solista, adulto, danzas árabes Xavi, Safia Díaz de Córdoba. Número 183, solista, adulto, danzas árabes Xavi, Safia Díaz de Córdoba. Número 183, solista, adulto, danzas árabes Xavi, Safia Díaz de Córdoba. Número 183, solista, adulto, danzas árabes Xavi, Safia Díaz de Córdoba. Fuerte el aplauso para Victoria Díaz